Efectivos de la FELCN colaboraron con las investigaciones de este hecho. Luego del hecho de sangre en el municipio de San Matías, un grupo de la FELCN se trasladó hasta el lugar con el objetivo de ayudar con las investigaciones en este caso, para que así se confirme o se desvirtúe que las muertes en este municipio tuvieran alguna relación con el narcotráfico. Un grupo especial que evidentemente siempre acude a prestar apoyo cuando hay un caso donde posiblemente o probablemente exista alguna relación con el tema del narcotráfico. Entonces en este momento lo que están haciendo este personal es posiblemente van a confirmar o desvirtuar que evidentemente ese caso en San Matías, entonces tenga una relación con alguna actividad del narcotráfico. Puede ser algún caso por venganza, hay personas que tienen algún problema mental, hay personas que evidentemente tienen otro tipo de intereses, han sido contratadas por otras personas, entonces lo que estamos haciendo en este momento es haciendo todo ese tipo de evaluaciones. Entiendo que hay alguno que sí tiene algún antecedente, pero oficialmente todavía estamos esperando a base al sistema de datos que tenemos para verificar este extremo.